Y yo lo amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video para el canal Y pues bueno chicos, en este video vamos a hacer algo épico Vamos a hacer algo, brother, ¿qué estás haciendo? La verdad es que ni yo tengo ni idea Vamos a jugar al juego del dinosaurio ¿Ustedes lo conocen? El juego del dinosaurio, este por acá Vamos a intentar hacer 10.000 puntos Yo cabe destacar que soy muy malo Pero podemos intentarlo, ¿no? También decirles que tengo un desmadre ahí en mi cama Y por eso mejor puse mi cobija ahí para taparlo Y está épico, ¿no? Aparte que puedo poner un fondo, mira Si yo quiero puedo poner a... Voy a esponja ahí Ahí está voy a esponja Épico, ¿no? Nada que ver Pero bueno, ahora sí, vamos a meternos aquí al YouTube Vamos a ver que me salen recomendados Mejor no, brother Activo el modo avión Y vuelvo a cargar la página A esperar que me salga el juego del dinosaurio Obviamente, modo avión activado, brother Ahora sí, brother Dale, dale Modo avión, ahí está Tenemos el juego del dinosaurio listo Entonces vamos a intentarlo 3, 2, 1 Está complicado esto, brother Pueden ver que mi record es de 1800, ¿ok? Vamos a intentar llegar a 10,000 Salta, salta, brother Salta Está complicado obviamente porque Yo soy malísimo en esto, ¿ok? Creo que igual le debería bajar un poquito el volumen, ¿no? ¿No creen? Yo creo que sí Porque escucha muy fuerte Ahí está, bro ¡Bro! ¡No! Casi me muero Ok, tengo que decirles eso Yo soy muy malo Pero igual se puede intentar, ¿no? Aquí viene un de este, ¿ok? También decirles Si llego a 10,000 En el siguiente video de esto Podemos intentar llegar a 20,000 A 100,000 incluso Pero bueno, vamos a ir Poquito a poquito, ¿no? Tranquila ¡No! Ya la cagué Estoy malísimo Estoy malísimo ¿Cómo la puedo caer tan rápido? Bueno Dale Se puede, se puede, se puede, se puede Muchachos, se puede ¿Ok? También decir que subo esto No es que nada porque Como que no me daban ganas De subir un brawl Entonces dije ¿Qué hago? Bueno, pues hago esto Y aquí estamos, ¿no? Todo épico Todo épico, brother Así que bueno Dale, dale Que se puede, que se puede Yo estoy seguro que podemos, ¿no? Yo estoy seguro que podemos Igual tiene el volumen muy fuerte todavía Me parece una falta de respeto Pero bueno Dale, dale Que se puede Tampoco Tampoco ¡Uy, Dios! Tampoco quiero que ocupe mucho tiempo Vamos a ir a 300 puntos Dale, dale Tenemos que llegar a 10 mil, ¿ok? Yo me acuerdo que en la escuela Cuando jugábamos esto Llegaban hasta 30 mil Mis compañeros Yo nunca fui de ponerlo así En el celular de computo Porque me regañaban Yo siempre fui niño bueno, ¿verdad? Pero Sí, o sea Mis compañeros llegaban a 30 mil Y era como Ah, wow, épico Pero bueno Yo creo Yo estoy seguro que sí podemos Llegar a 10 mil, ¿no? En este video 10 mil, dije En el siguiente quizá 20 mil No sé Ustedes déjenlo en los comentarios También díganme si quieren Que hagamos una clase de preguntas Y respuestas A algún otro video así diferente Que podamos hacer Al menos uno por semana A dos por semana o así Podría estar cool, ¿no? También decirles que Ah, puta madre No, no, no En el cambio de color Se me laggeó tantito, ¿ok? Dale No se vale, no se vale No se vale Esa es trampa, esa es trampa 800 puntos apenas Llevamos 800 puntos Y ya me estoy muriendo Ay, no Dale, dale Que se puede, se puede Volví a cambiar de color, ¿ok? No me gusta cuando cambia de color Porque es como que se pone Un poquito más lento Pero bueno Dale, dale Estoy seguro que se puede esto, muchachos ¿Ok? Estamos cerca, estamos cerca 1400 1000, ya, no más 1000 No, ay, casi me muero ahí Dale, dale Cactus, cactus Dale, dale Estoy seguro que se puede, muchachos Estoy seguro que se puede Ay, Dios Dale, dale Estoy seguro que se puede Ay Está imposible, ¿no? Esto 1300 Dale, dale, dale Ya no falta mucho, no falta mucho Falta solamente como 4 veces más 1400 No, 1400 recién Ay, Dios Está complicado Es que está complicado, gente Me agacho aquí Está medio difícil, ¿no? Aquí me agacho, obviamente Me agacho, obviamente Salto, salto Yo les digo que yo soy No, no cambia este color Porque cambia de color Y me confundo mucho Dale 1700 apenas No, huevón ¿Cómo que 1700 apenas? No, dale, dale Estoy seguro que se puede llegar a 10.000 A 10.000 puntos 10.000 puntos 10.000 puntos Dale, dale, dale Que se puede, que se puede, que se puede 1800 1900 ya casi, ¿ok? Dale, dale Está complicado esto Pero, ey, estoy seguro que se puede ¡Ah, no! ¡No! No, ¿cómo? ¿Cómo la cagué? No, soy, soy No Soy pésimo Iba también Iba, no Dale, dale Tercer intento A la tercera es la vencida A la tercera es la vencida Estoy seguro que se puede, ¿no? Modo concentración máxima Igual estamos como todavía en entorno Igual no es Lamentable Pésimo que soy Intentémoslo nuevamente Dale, dale Que se puede, que se puede Uno, dos Tres Tres Llegamos apenas 100 puntitos No Bueno, ni siquiera llegué a 2.000 Quiero llegar a 10.000 Pero yo estoy seguro que se puede Soy un hombre Con compromiso Sé que esto es posible Porque sé que es posible Pero no sé que tan posible sea para mí Les digo que yo soy malísimo Ya se los dije No ¿Cómo? También les digo que tengo El soporte de celular Un Max Steel De hecho aquí tengo otro Oye Y pues ya Dale Mira, estoy seguro que se puede, ¿ok? Porque yo sé que se puede Yo sé que puedo Porque soy un hombre de palabra Así que vamos a intentarlo, ¿no? Ya bien Concentración al máximo Igual y debería ponerme música Probablemente No puedo ponerme música Exactamente, ¿ok? Si pudiera ponerme música Me la pondría De hecho creo que sí puedo ponerme música Pero igual Da igual, ¿no? Dale, dale Que se puede Dale, dale Igual y con música Es mucho más sencillo, ¿no? Porque estás como concentrado en la música Y así Pero bueno Yo aquí estoy Concentradísimo en esto Igual vamos demasiado lento ahorita Todavía Así que bueno Vamos a 300 apenas Dale, que se puede Yo estoy seguro que se puede, muchachos Es que No debe ser tan imposible Díganme si quieren que les traiga Otra clase de juegos en esto Podría ser igual incluso un agario Igual y podría ser un No sé Lo que ustedes quieran, la verdad Un contestando preguntas Puedo contestar preguntas De hecho Sería bastante cool Pero bueno Dale 500 apenas Uy, casi la cago ahí Casi la cago ahí Dale, 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 dale Dale, muchacho Casi la cago Casi la cago Dale, 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 dale Tampoco tengo ni idea De cómo voy a editar este video Ay, Dios No, no No te pongas de negro, por favor Que me da muchas ansias Me da ansiedad Uy, como chems Mil puntos ya casi, ¿ok? Dale, dale, dale Estoy seguro que se puede 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 800 Ok, bro, 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 bro Ustedes vieron que mi record era de mil y algo, ¿no? 1300, creo Entonces Ya ven que soy malísimo Igual tampoco es como que juegue esto todo el tiempo Tipo Nunca he jugado esto Más que de pronto Cuando baja Y así Pero bueno X X somos chavos, muchacho Casi la cago Dale, dale Dale, muchacho Dale, muchacho Dale, muchacho Dale, muchacho Dale, muchacho Ah 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 Está complicado, ¿ok? No No te cambies de color, hombre No te cambies de color Que me da miedo Dale Agachadito aquí, bro Salto 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 Bro, 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 bro Nada bastante miedo aquí Ya, ya vamos en mil 1700 ya Dale, dale Tampoco falta mucho, ¿ok? Tampoco falta mucho 1700, 1800 Dale, dale, dale Que se puede, que se puede Ok, aquí me agacho Casi la cago ahí Casi la cago ahí Salto, salto Me agacho Salto Dale, bro, dale, bro Dale, bro Que se puede, que se puede, que se puede 2000 2000 2000 2000 2000 Solo me falta cuatro veces Cuatro veces esto Cuatro veces esto Si, si, si que se puede Si, si que se puede Si que se puede No, bro, bro No, 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 no Uy, bro, no, no, no 2300 Es que ya no me puedo morir aquí, bro Sería una, una falta de respeto No morirse aquí Ay, la verga Ay, la verga Ay, la verga Ay, 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 ay Casi la cago Casi la cago, huevón, casi la cago Ok, dale, 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 estoy seguro yo De que se puede, estoy seguro de que se puede, bro Estoy seguro de que se puede, dale, dale, muy buena, muy buena ahí Muy buena ahí, muy buena ahí, muy buena ahí Uy, bro, bro, es que no seré yo el más bueno del mundo O sea, solamente pienso eso, ¿no? Ay, la verga, dale, ay, casi la cago Casi la cago, casi la cago, casi la cago, bro Casi la cago, casi la cago, casi la cago Casi la cago, 2 mil Ya vamos a llegar a 3 mil, ya vamos a llegar a 3 mil, ok 3 veces punto 3, esto, ok 3.3 veces, ah, reo, se ponía matando matemático, casi la cago, ay, dale, dale, 3100, 3100, ya, 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 no falta mucho, no falta mucho, es que en serio no falta mucho, ok, espero, ay, huevón, es que me da miedo esto, aquí no le da miedo, ok, aquí no le da miedo, por favor, váyase a chingar a su madre, porque a mí sí me da miedo esto, ok, 3400, dale, dale, es que estoy seguro que es posible, pero yo no sé por qué la cago tanto, ok, dale, ay, no, no, casi la cago, huevón, casi la cago, ay, 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 qué pedo con eso, qué pedo, con eso, qué pedo, con eso, ayudo, 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 hay alguien que me ayude, por favor, porque ya me estoy muriendo, vamos a llegar a 4000, vamos a llegar a 4000, ya que sea la mitad, ya que sea la mitad, ya que sea la mitad, ya que sea, no, no, me cago, que cambie de color, ok, me da muchas, muchas ansias, me da muchas ansias, dale, dale, no, 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 cómo, cómo, no, no, exijo mi reembolso, exijo un reembolso, cómo, soy lamentable, ok, soy lamentable, soy un hombre lamentable, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, estoy seguro de que puedo, estoy seguro de que se puede, no, estoy seguro de que se puede, es que estoy seguro de que puedo, estoy seguro de que puedo, ok, no, no puedo ser tan lamentable, ok, vamos a ir muy lento, igual y pienso que mientras más tiempo pasa, más veces que lo intentes, más rápido se te va haciendo, no, ya vamos a 3800, ok, está bastante sencillo, supongo, igual no sé cuántos cortes vaya a ser, seguramente ustedes se lo salte hasta el punto en el que llevamos a incumir o algo así, pero bueno. Tampoco está tan complicado. Ya vamos a llegar a 1000, estoy todavía tranquilo, ok, se nota todavía un poquito lento. No sería imposible, también díganme si les gustaría que trajera video reacciones, yo creo que también podría estar cool, ¿no? De pronto acá, y yo lo mismo estoy en YouTube en ese nuevo video, estaría cool, no veo por qué no. 2000 ya, ok, la mitad de lo que hicimos la vez pasada y todavía lo noto bien, noto una buena velocidad, ok. Ah, la verga, ah, la verga, wey, casi la cago ahí, ¡ah, no! No puede ser, oh, ¿cómo soy tan malo? De que sí que puedo, ¿no? Pero bueno, igual no funciona el UACD, ok, funciona el espacio, pero el espacio igual no lo quiero ocupar, ok, o igual y si, ¿no? Igual y si podría estar bien así como ocupar el espacio, el espacio y el bajo, así no tengo que ir cambiando el dedo, ok, simplemente voy a ir presionando el espacio, 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 dale, 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 me caigo, me caigo. No le piqué a la flechita, no le piqué a la flechita, es que soy lamentable, es que soy lamentable, no le voy a picar a la flechita, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? Se ve fiel, agua, literal. Soy la persona más lamentable que ha existido en el mundo, posiblemente, no, no se los negaría, ¿ok? Ah, ¿cómo es? ¿Cómo voy a ser tan malo? ¿Cómo voy a ser tan malo? ¿Cómo voy a ser tan malo? No tiene más ni un sentido. Dale, dale, es que estoy seguro de que se puede, estoy seguro de que puedo, o sea, tampoco debe ser tan difícil, ¿sabes? Dale, dale, es que en esta, en esta, en esta debo poder, ¿ok? Esta es la definitiva, yo estoy seguro. Cien, vale, perfecto, 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 perfecto. Ah, soy lamentable, soy lamentable, soy lamentable. Literal, no, ¿cómo, cómo? ¿Qué es eso? Dale, dale Ok, brother Ok, ok, casi la cago Digo, what the fuck ¿Qué weao? Ponen música a los vecinos Chinguen a su madre vecinos Ay, a ver Concentrado, concentrado No voy a hablar No voy a hablar, no voy a hablar No voy a hablar Bueno chicos Este fue todo el video de hoy Bueno chicos Este fue todo el video de hoy Si quieren que lo volvamos a intentar En una siguiente ocasión Dejen su like Espero que este video sea apoyado Si es así Podemos intentarlo luego Y ahora sí llegar a 10.000 Este fue un completo fracaso Siento que ese dinosaurio Se rió de mí en mi cara Y creo que ustedes También se están riendo De mí en mi cara Pero bueno Pueden mandarme sus capturas Llegando a 10.000 puntos A mi Twitter Que es O a mi Instagram Que también es Nos vemos en el próximo video Chao Soy un chico sexy Ok Ah por cierto Miren el soporte que tenía Miren el soporte que tenía